Soy sobreviviente de trata a personas en el marco del conflicto armado desde el año 2011. Me acuerdo de un caso donde llegamos, entró la policía a detener a los tratantes y a los proxenetas y a mí me pidieron que me quedara con las niñas, pero una se me metió a la regadera y estuvimos 28 horas tratando de convencerla de que se saliera de la regadera porque ella decía que se sentía sucia de todas las cochinadas que le habían hecho. Afuera hay miles de andreas, no es mi historia, no es estar bien yo. Así como yo necesito una oportunidad, en ese 2019 habría miles de víctimas buscando alguien en quien confiar. Trabajar las cuatro P's, que es la prevención, protección y la asistencia, persecución y la sanción. Bajar los niveles de impunidad, porque estos delitos casi no se denuncian por miedo. Si quieren igualdad entre hombres y mujeres, deben como prerequisito acabar con el tráfico sexual, porque no puede haber igualdad en un mundo donde las mujeres están a la venta. Nunca la explotación sexual de mujeres debe ser el camino para subsistir en esta humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!